Hola amigos y te lo cuento ya, hoy les tengo a Carlos Pérez y a Rafael Pérez quien nos trae una canción maravillosa, Estrellita Errante Muy buenas tardes y que bueno tenerlos a ustedes por acá y te lo cuento ya Muy buenas tardes, un placer para mi estar con ustedes, compartir con ustedes y esta canción Estrellita Errante, que es el himno del momento con el favor y la bendición de vuestro Padre Dios para ustedes, para alegrarles el alma, corazón, vida, para que nuestra música viva y nuestra vida sea satisfactoria Bueno, me gustaría que me hablara de esas otras canciones que tiene por ahí guardaditas Bueno, por ahí también hay una canción que se llama Que suena en porro una canción muy diciente, mucha, lo que dice, tiene jocosidades, tiene picantico y tiene de todo entonces esa canción también es bastante picaresca pero usted sabe que todo tiene sus lados, donde van las cosas pero este es un porro que viene detrás de Estrellita Errante el segundo objetivo de Estrellita Errante es el porro que me suena en porro entonces ese es el otro objetivo, una canción que dice que a mí que me suena en porro compa y no me den arroz porque cuando suena porro el hambre no se mete conmigo el porro alimenta el alma, espíritu y corazón por eso Diosito lindo, gracias por tenerme vivo Uy, Dios mío, qué rico, miren, por eso me vestí hoy de porro con mi sombrero, porque esta gente viene de Sucre y me encanta cuando entrevisto a personas así que esas canciones le salen del alma sí señor, así es, también Estrellita Errante viene de allá de Boyacá eso fue exportado o importado, ¿cierto? para acá, para Sucre y para hacer, ¿qué? Estrellita Errante hacer una fusión musical con nuestra música de la sabana nuestra música corralera que esa es la que ha vendido al mundo la ventana que le ha abierto al mundo es la música corralera por lo tanto, siempre hacemos música corralera tenemos la agrupación musical que se llama La Banda Corralera de Carlos Pérez y Estrellita Errante es una canción del maestro maestro Velosa, Jorge Velosa Ruiz y es un homenaje que le estamos haciendo a él con esta canción porque esta canción de verdad salió cuando salió la cucharita y la desempolvamos y aquí va a ver y va a escuchar qué es Estrellita Errante cómo está formada, estilo corralero y va para todos ustedes bueno, a mí me encantaría que nos diga ¿su esposa? no, se va a enterar de lo que lo va a decir ¿cuántas novias ha dejado? ¿cuántos amores esos ojos verdes? dígame bueno, la verdad es que yo no sé yo cuando veo a una mujer que uno queda yo cierro los ojos yo cierro los ojos porque la verdad es que las cosas agradables hay que mirarlas con buenos ojos entonces cuando uno está frenado y uno empieza a mirar para los lados y dice mejor no ser ¡ay! ¡qué fuerte! ¿cuántos hijos? cinco hijos cinco agradables hijos gracias a Dios bueno, ahora vamos a hablar con el acordeonero ¿qué tal es esta compañía? bueno, es una compañía excelente relativamente nueva estamos veniendo trabajando en proyectos y tenemos otro proyecto al futuro ahora estamos promocionando esta canción que es Estrellita Errante la cual decidimos hacer una fusión que nosotros somos netamente sabaneros entre lo que vendría siendo la música corralera y la charanga sí, bastante es algo bastante novedoso ahora que esta música está como posesionándose aquí yo pensé que no pero sí, qué chévere es novedosa de verdad y en la forma como está hecha es más agradable todavía porque no es tanto hablar de ella sino escucharla a ella es como decir la reina de allá de Barranquilla le hicieron un homenaje le hicieron un edificio el edificio lo hicieron semejante a la reina de Barranquilla ¿cierto? que es el que le llaman el edificio de la reina es un universo es un universo, exacto entonces no es tanto echar el cuento sino vivirlo entonces vivir la canción es lo que es donde está lo que está porque tiene un déjame estar que no se sabe dónde está uy, uy bueno, ahora me gustaría aquí entre nos tu esposa no se me enterará tampoco cuéntame una anécdota que te haya pasado por ahí de esos ojos pícaros una vez tocando en en un pueblo por allá San Jacinto aquí entre nos San Jacinto Bolívar pues allá de verdad estábamos tocando y hubo un impacto así de mirada pero entonces ¿qué pasa? de que eran dos noches que íbamos a tocar entonces tuvimos que tocar las dos noches y entretenciones las entretenciones que siempre hay que hacerlas porque así casual así casual si no hay entretenciones no hay alegría el cuerpo no se acuesta tranquilo ¿cierto? claro usted lo dice de manera que no, si se presentan cosas así pero uno como es sano yo soy totalmente sano entonces yo pienso que hay que las cosas hay que dejarlas en su sitio lo que está quieto se deja quieto yo le creo porque yo también soy embustera bueno qué chévere tener a estas personas muy activas en redes sociales deben seguirlas como aparecen en redes sociales la banda corralera Carlos Pérez o Carlos Pérez y su banda corralera así aparece Estrellita Errante está en todas las páginas sociales de maravilla de manera que tienen para compartir y de partir y hacer lo que aclaro este señor es casado solamente lo pueden mirar ok esos ojitos ya no les voy a decir que la esposa me pagó por decir esto pero y tú como apareces en las redes sociales en todas las redes sociales aparezco como Rafael Pérez Silva Rafael Pérez Silva subo videos tocando y ahí lo subo todo y también pueden también estás con esposa o puedes meter hojas de vida no estoy comprometido anda por aquí no fue mamitas por aquí solamente escuchar la musiquita cantar sus canciones seguirlos en redes sociales ir a ver dónde van a tocar solamente él está amenazado mire si cuando salimos allá de la casa esta madrugada me dijeron lo trae salvo y salvo lo voy a huele cuando regrese difundimos música música de acordeón es música todo lo que es vallenato sabanero pero la música de acordeón esta lo que pasa es que en la sabana tenemos una diversidad de ritmos porque el sabanero toca paseadito paseo son merengue chandé cumbia y bueno inmensos ritmos nuestra esencia colombiana nuestra esencia colombiana exactamente porque lisandro mesa pasó tantas fronteras con nuestra música por la diversidad que tienen los ritmos y hacerlo de ellos lo mejor yo digo lo mejor que le pasó a lisandro mesa fue no haberse ganado el festival vallenato si se lo gana él se queda en los cuatro ritmos vallenato lisandro mesa el resentimiento de que ganó y no ganó de rey sin corona ahí está la muestra entonces él dejó quieto el festival vallenato y se pasó a hacer música nuestra donde tenemos tanta música de esa y eso le dio tanto que ahí está la muestra de cuántos países estuvo lisandro y está la música de él la música la verdadera música que nunca pasa de moda nunca pasa de moda y esa es la que nosotros difundimos la música sabanera la música corralera de cual se hizo parte de todos esos grandes maestros como lisandro mesa calixto yo alfredo gutiérrez césar castro eliseo herrera y bueno tantos que hay a veces no acaso a decir sus nombres en guarare en guarare que chévere acá tenemos público tuvimos este señor es tan famoso miren que no tuvimos que coger aquí porque no es siempre donde hacemos las entrevistas y no tenemos tuvimos que perseguirlo para que nos diera un espacio en su agenda y estamos aquí en un sitio no es de siempre la bendición de dios siempre es esa ponga y haga esto que eso es lo que vale y lo que tiene que hacer así es se lo puso a ustedes y a ustedes él nos puso a ustedes a nosotros claro que sí entonces acá en la calle la gente está aplaudiendo y están pasando qué bonito qué bonito ver estas muestras de folclor y la respuesta de la gente qué bonito la respuesta de la gente muy bonito y ahí está fíjense esta canción ahí está de dónde y para dónde va la canción ahí está la muestra de manera que lo que estamos haciendo es un trabajo de mucha calidad y el aporte que ustedes hacen eso es un orgullo un placer una satisfacción para nosotros porque sin ustedes no somos nada que viva el periodismo de Colombia muchísimas gracias que viva te lo cuento ya entonces te lo cuento ya bueno amigos esto es todo desde la ciudad de Barranquilla les hablo Janet Ferreira para te lo cuento ya que viva Colombia